Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Y te llamo a ti por lo que puedes imaginar. ¿Por el caso Cursac? Bueno, no exactamente. Por el caso Móviles. Porque tú eres la periodista de Europa Press a la que le requisaron el móvil, la policía, ¿no? Sí, sí, sí. Espera un segundo que salgo de la agencia, que justo voy a juicio. Sí, sí. Vale. Sí, fuimos yo y también un compañero del diario de Mallorca, supongo que lo sabes. Entonces, no sé si sabes que ya se juzgó esto. ¿Qué necesitas? A ver, yo es que lo que creo es que la gente debería saber que en España se violó el secreto profesional, ¿no? El famoso derecho este que tenemos a preservar el anonimato de las fuentes y que eso a lo mejor tuvo alguna consecuencia. O sea, que seguramente la gente se acuerda de las imágenes de la policía entrando en una redacción, incautando el móvil a unos periodistas, pero lo que yo creo es que se debe saber más en profundidad. O sea, de eso va el podcast en general, de darle valor al periodismo local, que os batís el cobre todo el día y que recibís, yo creo, mucha menos atención de la debida. Ir más allá del titular de aquel día y conocer cómo te influyó a ti. O, bueno, que al final sois protagonistas, aunque sea sin querer, ¿no? Hombre, pues yo lo que te puedo contar es que afectó a mi vida personal porque esto me pilló en un momento bastante complicado. Yo me casaba, cuando esto pasó, me casaba en unos meses, así que te puedes imaginar. Estaba con los preparativos de la boda, nos cae esto, trastobó muchísimas cosas. Claro, pues es exactamente eso lo que quiero que me cuentes, que reconstruyas la historia del caso Móviles y que si quieres, o vamos, que quedaría genial si puedes meter a tus amigos, a tu pareja, si tienes, que me imagino que sí, si te casaste, que cuenten un poco cómo te influyó, si te ocurre alguien que lo pueda hacer. O sea, por ejemplo, entrevistando, yo qué sé, o a mi mejor amiga. Por ejemplo. ¿Qué crees que te ayudaría? ¿Qué necesitábamos contar? Eso. Son historias que están... Llegué a casa y lo primero que me dijo fue, bienvenido, hostales, hostales, hostales. Con la muerte de esas dos personas de noviembre. Voy a ver con Galicia, voy a dar una herencia de fruta madre. En una frontera cerrada y detrás de la valla solo veo casas mientras suben la llamada a la rata. Son historias que están aquí al lado de un metro y que no se dan en el frente. In situ. Historias a un metro de distancia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Te la paso? Sí. ¿Por WhatsApp? Sí. Cuando empezamos nuestro periplo para buscar vestido, tú me dijiste que habías visto un vestido que te gustaba. Y sí, el vestido era como de princesa prusiana. Entonces, por supuesto, yo no me reprimí las ganas de hacer un montón de fotos y las guardé en mi móvil en modo oculto para que no me escapara nunca enseñando fotos a nadie el secreto mejor guardado de tu boda. ¿Sabes que ha cerrado esta tienda ya? Sí, pasé. ¿Cuándo fue? El miércoles que vine con... ¡Qué horror, tío! Ya, me di mucha pena. Es que ha pasado muchas cosas, ¿eh? Desde entonces. Me llamo Blanca. En 2014 salí de la facultad y empecé a trabajar en fin de semana en la delegación de Baleares de la agencia Europa Press, en Palma. Más tarde, por cambios en la plantilla, entré como una más en el equipo habitual, lo que fue para mí un ascenso. Estaba emocionada, pero a la vez algo nerviosa, ya que iba a tener que empezar a encargarme de una sección un poco difícil, tribunales. Bueno, sola no, con mi compañero Héctor. Quería igual al principio hablar un poco de cómo trabajamos allí, de cómo nos llegó todo el tema de tribunales, porque para nosotros fue un marrón, tribunales. Hombre, pues sí, era algo que nos vino, al menos a mí, completamente nuevo. Yo lo que recuerdo es que no teníamos ni un solo contacto de abogados, de nada. No sabíamos cómo funcionaba nada, no sabíamos lo que era un procurador. Sí, eso por supuesto. Es que no tenías ni lo básico. O sea, no conocías ni a jueces, ni a abogados. Y eso, pues, te ibas por los juzgados. Y luego, aparte del desconocimiento del ámbito, de la materia, luego eso, no conocer a nadie y darte cuenta de que o te tirabas o pateabas calle, o en este caso, paseos de juzgado, o ibas a sacar más bien poco. Muchas veces, quien te da la información no te puede decir que ha sido él, ¿no? Y muchas veces, oye, te dicen, oye, es que hablar contigo ya es un delito, contártelo es un delito. En los juzgados de Palma había muchos periodistas que sabían mucho más que yo. En Baleares teníamos tristemente récord de casos de corrupción. El caso ópera, casos son espaces, caso maquillaje, y hasta el caso nos. Y entre los casos que aún quedaban abiertos, destacaba uno, el caso Cursac. En la cadena SER, hoy por hoy. Más informaciones sobre el llamado caso Cursac, la investigación de corrupción política y policial en Mallorca. El empresario Tolo Cursac, dueño de varias discotecas y otros negocios en la isla, fue detenido en febrero de 2017 por hasta 16 delitos. Se investiga si había policías y políticos que beneficiaban a Cursac reforzando su posición frente a la competencia y si estos acudían a supuestas fiestas con droga y prostitutas que presuntamente iban a cuenta del empresario. Era un caso difícil y para cuando yo llegué llevaba años en marcha. Héctor y yo hablábamos de ello en la redacción y esto es lo que pensaba al oírnos nuestra compañera Sara. Ah, sí, sí, me parecía muy chungo. Me parecía todo como muy de serie de televisión, muy surrealista. Con el tiempo y después de patear mucho el juzgado conseguimos ir asomando la patita en el mundillo y en julio de 2018 incluso conseguir dar algo en primicia. Esta es la delegada de Europa Press en Baleares, Antonia López. Tú sacaste la famosa primicia aquel 5 de julio y bueno, desde mi parte como con otros temas no te puse ningún impedimento porque vi que era noticia. La policía acusa al empresario Tolo Cursac de defraudar 51 millones de euros a Hacienda y otros 14 a la Seguridad Social. En un informe presentado en el juzgado, el grupo de blanqueo de capitales relata lo que califica como sistema de defraudación perfectamente orquestado por sus responsables. La policía ha detectado irregularidades en las discotecas Titos, BCM, Paradise, Megarena, Riu Palace y Megapark, así como en el restaurante Asadito. Nunca pensé que por esta noticia terminaría recibiendo a la policía en Europa Press. Y dos veces. La primera fue en verano. Vino la Policía Nacional a la oficina y estaba yo de ahí. Y parecía como algo como muy de rutinario para lo que vinieron. Me pidieron, pues si no recuerdo mal, me pidieron exactamente por una información en concreto y no sé si lo tenían impreso o lo tenían en el móvil. Me pidieron por quién hacía información de tribunales. Y yo les dije que éramos tú y yo. Pero les pedí amablemente que vinieran otro día. O más tarde, o que vinieran más tarde. Volvieron al poco rato. Eran dos agentes. Solo me dijeron que estaban investigando cómo se había filtrado aquel informe, si les podía decir de dónde había sacado la información. Les dije que no y me contestaron que lo entendían. Y nada más. El periodista de Diario de Mallorca, Kiko Mestre, también supo por aquellas fechas de la investigación porque se encontró con uno de los policías en un supermercado. Pero esto fue en verano, efectivamente. Y bueno, de hecho, incluso, fíjate, a los que les pidieron que investigaran, a mí me encontró uno de ellos un día en un supermercado, me lo contó, que estaban investigando este tema. Y que bueno, y que... ¿Tú crees que ese encuentro fue casual realmente? Es la duda que siempre me... Porque a Europa Press vinieron. Pasaron meses y no volvimos a saber nada. Hasta que en diciembre. La orden de entrada y registro en Europa Press y Diario de Mallorca contemplaba no solo la entrega de los teléfonos de los periodistas y sus ordenadores, sino que se autorizaba el estudio de WhatsApps, correos electrónicos y otras redes sociales con el fin de detectar posibles envíos de datos filtrados por parte de los investigados, así como la intervención de cualquier documento o archivo relacionado con el caso Cursac. Tres policías y una secretaria judicial se han incautado del móvil y dos ordenadores de la periodista de Europa Press y del teléfono particular del periodista del Diario de Mallorca. Por la tarde, los policías han acudido a la sede del periódico, aunque la dirección se ha negado a facilitar cualquier tipo de información. Lo contaba el adjunto a la dirección del periódico, Matías Valles. Es un caso totalmente desproporcionado que en ninguna hipótesis justificaría tomar una decisión de este calibre. El caso ha recibido la condena del Sindicato de Periodistas de Baleares y de la Asociación de Periodistas de las Islas que lo han calificado de ataque aberrante a la libertad de expresión y al secreto profesional. Era martes. Yo estaba en la redacción cuando sonó el tiempo. Abrí la puerta y me encontré a tres policías y una secretaria judicial. No sé si fue por sus caras, pero en ese momento ya intuí que algo no iba bien. Ya estaba allí mi jefa, Antonia. Recuerdo que yo había llegado y estaba en el despacho haciendo unas gestiones y llamaron a la puerta. Entonces ya dejé de hacer las gestiones por si acaso era la policía y pasaba algo así. Yo tenía que hablar con ellos o lo que fuese necesario. Y tú estabas con ellos atendiéndoles y me comentaste si podíais entrar en el despacho. Y recuerdo que tú también les preguntaste a quienes vinieron si yo podía estar presente y te dijeron que no. Así que yo me puse en el único ordenador que estaba encendido, que era el tuyo casualmente, para poder seguir trabajando y vosotros estuvisteis aquí dentro. Los policías se metieron conmigo en el único despacho que hay en la redacción y cerraron la puerta. Me plantaron delante un papel. Era una orden judicial autorizando una entrada y registro en la sede de Europa Press. Leí en la orden que se iban a llevar mi móvil, mi ordenador y cualquier documento que yo tuviera sobre el caso Cursac. Mi móvil, mi ordenador y cualquier papel que yo tenga sobre el caso Cursac. Pero eso no tiene ningún sentido. Qué fuerte, ¿no? Ya. Nunca pensé que por hacer mi trabajo me pudiera pasar esto. Yo intenté protestar, pero es que no sirvió de nada. Fuera, ni mi jefa Antonia ni mi compañera Sara sabían qué estaba pasando. Recuerdo que te oía continuamente escudarte en tu derecho profesional y ahí yo ya empecé a no entender nada y, bueno, a ponerme nerviosa porque, claro, no podía entrar en el despacho. Hablamos con el director y nos dijo hacer noticia y en ese primer momento creo que estábamos tan impactadas que, obviamente, sabíamos que era noticia, pero hay un cierto punto como de, no sé, de modestia en el periodista que no le gusta nada ser protagonista de la noticia y creo que era un poco lo que te pasaba a ti y también lo que me pasaba a mí y al final, bueno, pues se hizo la noticia de que habían venido a por los móviles que habían traído la orden de registro y todo esto. Es que recuerdo en los primeros cortes de la tele que venían aquí y pillaban los típicos recursos en la reacción tú ni siquiera querías salir en los recursos al principio. Yo sabía que pasaba algo malo. O sea, no hay que tener mucha experiencia para saber que eso era raro porque cerraron la puerta todos esos policías dentro contigo. De vez en cuando salía un policía a decirme que... Bueno, a echarme del ordenador a que me pusiese en otro porque sabían que era el tuyo y a decirme que estuviésemos tranquilos que nosotros no habíamos hecho nada y les decía sí, pero no hemos hecho nada entonces no entiendo por qué tenéis acorralado a una periodista y le estáis preguntando por su fuente y recuerdo que él me dijo también por la fuente no te preocupes porque sabemos perfectamente quién es. Recuerdo que tú saliste toda airada cuando debieron acabar contigo y yo te dije Blanca no entregues nada sin una orden y tú me dijiste no, no, sí tengo la orden y entonces ya te pidieron que qué ordenador usabas que qué ordenador habías usado en los últimos dos años y ahí se puso en tu ordenador y no podíamos ver exactamente qué estaba haciendo. También recuerdo que mientras te estaban requisando el ordenador y tus papeles yo estaba escribiendo porque claro, alguien tenía que seguir escribiendo los telecipos y entonces, bueno, con toda la tensión y ahí escribiendo y recuerdo que se puso un policía detrás de mí a decirme que no sé qué, me dijo algo como deja de de contaminar pruebas o no hagas nada que te estoy aquí te estoy viendo y le dije estoy trabajando no tengo nada que ocultar o sea, no sé que se pensaban que esto era una trama del CSI o no sé. No éramos los únicos que aparecíamos en la orden judicial en el papel B que también salía el nombre de Kiko del diario Mallorca y pensé en avisarle pero ¿cómo? si ya no tenías mi móvil. De todas formas creo que para entonces ya era tarde. El 11 de diciembre yo casualmente me encontré al juez por la mañana y me indica que los policías quieran hablar conmigo bien. Me dicen que están por el juzgado que los esperen y me reciben prácticamente a la entrada subimos al segundo piso me meten en un despacho y cierran la puerta y allí me encuentro los tres policías había uno de experto en temas de informática o de telefonía móvil no lo sé y la secretaria entonces el jefe del grupo me indica que tengo que entregar mi móvil y que además esta decisión está acordada por el juez y cuenta con el apoyo de la fiscalía y también me anuncian que el juez había acordado un registro en el diario de Mallorca y yo pedí hablar con mi directora no me permitieron hablar desde mi teléfono móvil y también hablar con mi abogado tampoco se actuó exactamente lo mismo es decir yo sabía que de ese despacho iba a salir sin mi teléfono móvil cuando a ti te sueltan y vamos ¿cómo te quedas? tú sales de allí sin tu móvil y estás en la puerta del juzgado sí y yo lo que hago es llamar a mis jefes me aviso a mi subdirector en ese momento y él inmediatamente se puso a llamar a nuestra directora se puso bueno nos movilizamos todos yo estaba en una comida de trabajo con otros directores y recibí una llamada del periódico de un subdirector del periódico que fuera inmediatamente para allá porque los policías le habían dicho a Kiko que vendrían por la tarde para coger la información del ordenador yo me fui de la comida y claro todos los directores que al final lo que queremos es saber lo que se cuece fuera se extrañaron un poco de que yo me fuera sin acabar la comida pero les dije ya os enteraréis de vuelta de esa comida al periódico me llamó Kiko desde su casa entonces yo inmediatamente informé a mis superiores en el periódico llamamos a nuestro abogado y nos reunimos en el periódico ya inmediatamente se hicieron las cuatro y tocaron abajo se les recibió a estos señores y se les dijo bueno no tampoco llevaban el auto ni nada no llevaban y dijeron bueno entonces ellos se vieron como sorprendidos de que no les dejaran entrar de que no les dejaran entrar en los ordenadores no llevaban ni secretaria iban muy tranquilos ya se molestaron de que nosotros pudiéramos grabar su llegada al periódico se mostraron muy molestos necesitamos también acceso a los ordenadores y después ellos se quedaron en el hall yo les ofrecí poder entrar en el despacho y que me explicaran exactamente cuál era el objeto de la visita pero no pasaron de ahí entonces un momento terminado se marchan dan por terminar la dirigencia pero anuncia que volverán ellos volverán como MacArthur ellos volverán al periódico no volvieron no se atrevieron a volver todo eso ocurría en el diario de Mallorca con Kiko Mestre y María Ferrer que era la directora entonces y mientras en Europa Press recuerdo que aguanté el tipo hasta que la policía se marchó y en cuanto cerraron la puerta rompía a llorar ¿Qué tal? Buenas tardes periodistas de Madrid y Barcelona se han concentrado hoy con un lema claro El secreto no se toca El secreto no se toca El secreto no se toca concentraciones ante el Tribunal Supremo en Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia en Cataluña contra la decisión del juez Miquel Florid de requisar dos móviles y ordenadores a dos periodistas del diario de Mallorca de Europa Press Asunto que sigue seguirá dando que hablar ambos medios de comunicación han presentado ya una querella contra el juez Miquel Florid Gracias a esta querella descubrimos semanas más tarde que hacía meses que el juzgado había rastreado las llamadas y los posicionamientos de nuestros teléfonos Un abogado de Madrid Javier Crespo fue el encargado del caso Descubrimos con gran sorpresa que la actuación llevaba ya meses produciéndose y que había una serie de autos anteriores que acordaban una serie de medidas también muy gravosas con respecto a los móviles de los periodistas que acordaban que se librase oficio a las compañías para ver la geolocalización de los móviles durante un periodo muy grande de tiempo para ver las llamadas recibidas y las llamadas emitidas Es decir esta información que ya habían abierto el melón que ya habían abierto el melón esta información circulaba por despachos de abogados de Palma y a veces mover temas era complicado porque llamabas a alguien decías soy Pepito de Europa Press y decían bueno y esto lo está escuchando la policía con cierta broma pero a lo mejor un abogado que siempre nos ha pasado información te dejaba de pasar ¿por qué? porque obviamente sabía que tu teléfono estaba pinchado Al saber que habían rastreado mi móvil se me vino el mundo encima me sentía perseguida cada vez que tenía que llamar le pedía prestado el teléfono a alguien para no utilizar el mío salía de casa mirando detrás de mi espalda cada pocos metros por si me estaban siguiendo recuerdo haberle dicho a mi madre que si la policía venía a casa que no les tenía que abrir si no traía en orden judicial y me preguntaba ¿pero cómo me está pasando esto a mí? Si yo no he hecho nada Así lo recuerda Ignasi con quien me iba a casar en unos meses Una de las principales cosas que recuerdo es que tú te excesionaste mucho y te estabas angustiando y estabas muy hundida precisamente porque no eras capaz de desconectar del tema estabas completamente absorbida por todo esto incluso con cosas que a lo mejor ya excedían un poquito lo periodístico ¿De qué quieres decir? Pues que que te pasó esto y empezaste a asesinarte con el tema este de la justicia que pasaste a ser parte implicada de un caso que tú en principio estabas solo cubriendo como periodista ¿no? Hay otro detalle que recuerdo que es que yo como todo el rato no quería hablar si había un móvil delante Sí, tu padre cogió todos los móviles de la casa y los puso en el armario de un cuarto de baño abajo y ahí se pasaron bueno, casi todo el fin de semana al menos mientras hablábamos los móviles no estaban cerca a mí otra cosa que me preocupaba mucho es que todos estos procedimientos nos costarán dinero porque es un dinero que no teníamos planeado para para esto ¿sabes? nosotros hace estamos ahorrando para la casa para comprarnos una casa desde hace mucho tiempo y no me quería gastar ni un céntimo en en liarnos en procesos judiciales que al igual no van a a ninguna a ninguna parte pero lo peor de todo es que tal y como se habían hecho las cosas la ley no me permitía hacer nada es decir la policía había estado espiando mis teléfonos se había llevado mi material de trabajo y se suponía que yo tenía que aceptarlo sin rechistar el juez inadmitió inadmitió que nos nos personáramos dentro de de ese procedimiento penal y inadmitió también a trámite esos recursos alegando que no éramos parte en el procedimiento parte que no éramos porque no nos había dejado el ser esos recursos se archivaron porque se inadmitieron entonces nos encontramos con la situación kafkiana de que alguien que era tremendamente perjudicado por una actuación judicial como era el que gran parte de su intimidad de sus llamadas de su geolocalización de su vida durante un montón de tiempo de sus medios de trabajo de su móvil de su ordenador se había visto brutalmente violado nos decían los tribunales de justicia que no podíamos recurrir todo esto mientras buscaba casa y organizaba una boda yo lo pasé mal porque te veía porque te veía mal y porque a mí la verdad es que me era completamente imposible ayudarte nada que nada que hiciera me daba la impresión que te podía hacer olvidar o hacer que estuvieras más relajada estabas mal estabas muy triste me acuerdo estabas súper sensible además te ibas a casar a dos meses si no recuerdo mal o sea yo sé que para la boda aún estabas muy afectada porque te recuerdo preparando las cosas para la boda súper agobiada con todo lo que te venía encima y no dabas a gasto la palabra sería colapsada estabas colapsada eras una periodista muy joven acabas de empezar en tribunales y creo que era complicado no solo trabajar en tribunales sino poderte centrar en otra cosa porque claro cuando no tenías un auto tenías otra cosa tenías una llamada del abogado y al final obviamente era lo que te preocupaba aunque te fueses a casar y todo lo demás finalmente la querella contra el juez llegó a juicio y también yo llegué a mi boda han pasado dos años el juez que dictó aquellas medidas fue absuelto los teléfonos y ordenadores incautados siguen precintados y en teoría nunca fueron abiertos yo no lo sabía yo no teníamos ni idea y de hecho yo estaba convencido de que se estaban rastreando todas mis llamadas telefónicas y todos mis correos electrónicos y todas mis contestaciones y todas mis conversaciones de whatsapp también son todas las contraseñas ¿no? claro es que yo estaba convencido bueno después me llevé cierta tranquilidad de que bueno que no habían podido mirar mucha cosa y que dicen parece ser que no habían abierto los teléfonos bueno ya veremos yo nunca esta duda siempre la tendré si se abrieron o no se abrían los teléfonos no lo sé pero a lo que voy es que nosotros intentamos recurrir esa orden y no hemos podido todavía o sea a mí eso me parece a mí es que me parece de lo más grave de todo o sea se suponía que teníamos que quedarnos callados claro decir amén decir amén la policía ha decidido una cosa nosotros tendremos que decir amén efectivamente eso es que es de una extrema gravedad bueno yo tengo la esperanza de que el tribunal constitucional bueno pues ponga las cosas en su sitio porque sí dos años después todavía no hemos podido recurrir a aquellas medidas pero todavía estamos intentándolo que los jueces y tribunales no nos olvidemos no están sólo para castigar están sobre todo para proteger los derechos de los ciudadanos y de la sociedad y si esa esa posibilidad de que alguien que vea sus derechos vulnerados no pueda acudir a un tribunal vemos que esa posibilidad se cercena la verdad es que difícilmente se le puede llamar estado de derecho a aquel estado que permita eso y esto me contaba Javier y bueno ahora seguimos igual intentando que algún tribunal revise todo esto y qué va a pasar entonces pues mira ahora mismo esto está en manos del constitucional esto ya es decir mucho porque apenas admite un 2% de los recursos de amparo que le llegan lo malo de esto es que yo no sé cuándo contestará si será mañana pasado dentro de un mes 7 años pues espero que sea pronto Arturo te voy a tener que dejar que estoy llegando a la audiencia y tengo que entrar a un juicio anda mira pues nada adelante que no será el constitucional pero al menos es la justicia espero que vayan más rápido que en tu caso no te preocupes que hablamos estos días y nos ponemos manos a la hora con el podcast vale vale adiós chao secreto roto es un episodio escrito y narrado por Blanca Pou para In Situ un podcast narrativo creado y dirigido por Arturo Lezcana el diseño sonoro la producción y la edición corren a cargo de Jimena Marcos la música original y la sonorización son de Mariuca García Lomas e Ignacio Simón el diseño gráfico lo firma la agencia Player nuestra productora ejecutiva es María Jesús Espinosa de los Monteros queremos agradecer la ayuda a Radio Mallorca y al departamento de documentación de la cadena SER contamos historias a un metro de distancia y nos puedes escuchar en todas las plataformas y agregadores y por supuesto en podiumpodcast.com gracias por ver el video